Dime el lugar que mi estadio está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juro Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Hay palé, pero en la lista tú eres la más dura Miremo y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las moñas del color de su traje piden que se lo baje Se enteró hasta la vecina, dejé el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre mejora No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juras Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, pale, pero en la lista tú eres la matura Miremo y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que ella no quiere tener más despedida ¡Suscríbete!